En el aire, Luis Soto, nuestro columnista desde... ¿De dónde estás, Licitón? Desde la isla de Oquinagua. No sé dónde estoy, Martín, vengo en retirada. Oíme, vamos a jugar una partida de truco, Martín. Dale. Te digo esto, no dejes que la primera quede parda porque ellos tienen una carta brava, ¿eh? Somos boletas si dejas la primera parda. Y ahora voy. Sí. Viste que Mileia no habla de su formación, qué sé lo cuánto, y de sus proyectos. Bueno, últimamente ha tomado una fórmula. Dice, se sale con el narcocapitalismo, ahorro, le hace ajuste y trabajo duro. El autor de tamaña síntesis es un nacionalista galego, como dicen ellos, no gallego, Miguel Anso Bastos. Al tipo este lo han definido los capos de la ideología de derecha como un tipo de una erudición ilimitada, vestida de alegría y entusiasmo. Yo estuve viendo unos videos. Es impresionante el tipo hablando en público. Camina por el escenario, agita los brazos, se le escapa la camisa del pantalón. Entonces se nota que su plato preferido son los callos, porque tiene una zapán, Martín. Debe pesar 104 kilos. Bueno, en español, el apellido de él es A, N, X, O y después Bastos. La X se pronuncia CH. O sea que estamos en presencia del ancho de Bastos. Entonces, no hay manera de darlo vuelta. Bueno. Con un ancho de espada. No sabemos quién tiene el ancho de espada. Sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, la cosa es que ya sabemos el ancho de Bastos es protagonista de cualquier partida de truco. Bueno. Escuchemos algunas cosas que dice este hombre. Dice, la diferencia entre un rico y un pobre no es tener o no un bien, sino la calidad de ese bien. Dice, ¿no? A mí se me ocurre un ejemplo. El colchón de Susana Jiménez, frente al que un tipo de estos que han perdido el laburo y la vivienda, tira en la calle Timoteo Gordillo para que sea su abaltadero. Sí, tiene razón, nada que ver. Otra que dice este tipo. No todo lo que crea el mercado es bueno. Puede ser subversivo, dice. Siempre vivimos a expensas de otros, pero enseguida reacciona. Si tuviera poder, yo impondría una sola ley. Un respeto absoluto a la propiedad privada. Hasta que llega a un tema tremendo, Martín. El tipo menciona la fantasía y o el propósito de dominar a tu pareja. ¿No? Y asesora. Cuidado con la mujer caprichosa. La pareja ideal es una mujer que haga los deberes, los de éticos, ¿no? Y un hombre guapo, ¿viste? Como dicen ellos por un tipo pintón elegante. Entonces, que ella se enorgullezca de su marido guapo y él de su ama de casa sería, ¿o no? Uno se pregunta, ¿hay que tenerle blanco a la mina? O con la flexibilización de ahora la puede tener el negro. Bueno, es increíble. Y el tipo entra en detalles. Dice, la mujer te hace gastar en chorradas, como dicen ellos por lo mucho. Te hace leer o ver mariconadas con corazones. No entiende nada y no tiene orden ni en su cartera. En cambio el hombre le ayuda a ahorrar, le hace leer textos sobre la vieja derecha. Oye esto, la vieja derecha. Y después dice, se le entiende todo al hombre, ¿no? Y además defiende el orden natural. Y remate, remate con este dato final decisivo. La mujer te da besos interminables y con saliva. Dice el ancho de basto, ¡qué asco! Textual. ¡Qué tarado! Ahí lo tenéis, digo yo así en el toro galego, sin máscara ni eufemismo. En el truco, ¿cómo se le llama el ancho de basto además? El garrote, ¿te acordás? Claro, claro. Herramienta necesaria para imponer la fórmula al arco capitalismo, ajuste y trabajo duro. Así que como te dije Martín, no dejes que la primera quede parda porque el galego pela el garrote y no se ejecuta. ¿Cómo era el mentor de él, el tipo que él reconocía como líder ideológico? ¿De los españoles? No, no, de los argentinos. Ah, Benegal Lynch. Bueno, el otro día apareció que lo detuvieron en la calle, totalmente borracho. ¡Ah, la, la! Salió la noticia, la foto del tipo, no sé si había atropellado a alguien o no sé qué había pasado. Y de golpe desapareció la noticia por todos lados, no se vio más. Claro. Y bueno, son los nuevos desaparecidos, Martín. Yo a veces me pregunto, ¿qué será de la vida de aquella Tesano Pinto que vivía un piso arriba de Cristina y metió a todos en esa casa? ¿Te acordás? Ay, claro. Sí. Nunca más se habló de Tesano Pinto. Así que bueno, son los desaparecidos de esta era. Se silencian esas cosas. Sí. Bueno, Martín, no la dejes parda, ¿eh? No la dejes parda. Muchas gracias, Luis. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Luis Soto, un columnista de lujo.